Caminando por el filo Y llegando hasta la mirada del doctor Wow ¡Suscríbete al canal! Caminando por el canal Caminando por el bosque tiene una fuerza terapéutica imponente Y si hay algo que no le falta acá en la zona de Bariloche Y bueno, toda la Patagonia en realidad Es sendero de todo tipo En este caso es más que nada boscoso Tiene una vegetación imponente Caídas de agua y bastante fácil Aparte otra cosa que es imponente es la diversidad Porque ahora estamos en verano Y podés hacer todos estos recorridos Con calor, todo verde Te podés bañar en los lagos, en los ríos Y después en el invierno tenés también la nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resumiendo un poco Salí de Bariloche Salí del hostel Indómito Estuvo increíble La verdad Una semanita Donde conocí gente fabulosa Los chicos que trabajan los vulgares en el hotel Son unos genios El hotel en sí El hostel en sí Es hermoso Frente al lago Tengo mil opciones Cerca De senderos Del lago mismo Tenés kayak para andar La onda de los gurises Está tremenda El desayuno también Es que estuvo muy bueno Una semanita estuve trabajando Cuando terminaba de trabajar Me iba a hacer algún senderito Alguna cascada A subir un cerro Y bueno Y ahí dejo Que Bariloche Y ahora actualmente estoy recorriendo El parque Cerro Tronador Que entiendo Es el cerro más grande Acá en la zona De Bariloche Y los lagos O el más alto al menos A mi derecha está El lago Mascardi Y estamos yendo A donde comienza El ascenso Para el refugio Laguna Y Lón Que es donde voy a pasar la noche hoy Debe estar hermoso Para buscar el salmón Atrucho Mira que tremendo Podría tirar la cañita A la vuelta Tengo tanta cosa a la vuelta Que no me va a dar el domingo Pampa linda A 16km Ok Ahí va Bueno empezamos A hacer el sendero Para subir al refugio De Laguna Y Lón A los domos Acá a mi izquierda Tengo el cerro Tronador Con todo el glaciar Que tiene Todavía no he escuchado Ningún trueno Digamos Pero Bueno Son cuatro horitas En un rato comienza El ascenso Este Que es bastante picado Desde el principio Y después Es mucho rato Plano Hasta llegar al refugio El ascenso El ascenso ¡Gracias! Aquí a mis espaldas tengo el Cerro Tronador, que es el cerro más alto de esta región de Bariloche y los Lagos. En realidad el Tronador era un volcán, ahora está inactivo y como verán tiene todo un glaciar que lo cubre y que alimenta las lagunas y arroyos de esta región. Cada tanto cuando se desprenden hielos, pedazos de glaciar, hace un ruido similar a un trueno, una tormenta, por eso el nombre del Tronador. La verdad es una vista imponente y justo hoy vimos con un día en el que se puede ver el pico. Dicen que siempre hay una nube que está tapándolo, pero como verán ahí se está despejando y tenemos la suerte de hoy poder apreciarlo. Bueno, a parecer ya pasamos la parte más complicada, fueron dos horas siempre en ascenso y ahora quedan dos horitas más. Pero así todo más plano por el bosquecito hasta llegar al refugio. Ahí si quisiera ir después a la mirada del doctor es una hora y media más. La verdad esto es muy demandante. Esas primeras dos horitas. Igual paré a sacar fotos en todos los tonos. No sé si se apreciará después en el video pero acaba de escucharse una especie de trueno que en realidad es un pedazo de hielo de glaciar del Tronador que se desprende y al caer hace ese ruido. Es increíble. Tal cual como si fuese una tormenta. Todas estas marcas azules son el camino que está súper señalizado. El trillo está súper claro pero bueno. Ahí estamos, en fin, las marcas en los árboles. La verdad que el sendero ha estado increíble. Demorará, faltará una horita capaz que para llegar al refugio a los gomos de la laguna Hilon. Por allá me cruzo algo de gente yendo o viniendo. Pero está muy tranquilo. Sobre todo comparado con como estaban las lagunas en Bariloche que estaban explotadas de gente. Acá no es ni parecido. Acá a mi derecha tengo una montaña. No sé cuál será. Pero es esa de ahí. Y lo que ya se dejó de escuchar son los truenos del Tronador. Como que nos alejamos un poquito parece. O capaz que no ha habido ningún otro deshielo. Ya me registré en el refugio. Acá en la laguna Hilon. Que es la que tengo acá a mi derecha. Capacidad a pleno en el domo para pernoctar. Y bueno, son las 5 de la tarde. Voy a ir hasta la mirada del doctor. Que es una hora y media caminando. Una hora y media de ida. Una hora y media de la vuelta. Y a las 9 ya me agendé para la cena. Que ahí hizo delante. Y a partir la boca. Así que tengo tiempo como para estar una. Una horita ahí en el mirador. Seguro que va a estar de más. Y cualquier cosa. Mañana puedo volver también. El nombre, la mirada del doctor. Es en honor al psiquiatra Cristofrego Jacob. Uno de los pioneros acá de la zona de Bariloche. Junto con Noto Meiling, Emilio Frey. Y los que lo conocieron. Cuenta que pasaba horas sentado. Mirando todo este panorama que van a ver ahora. Caminando por el filo. Y llegando hasta la mirada del doctor. Guau. Guau. Imponente. Guau. 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 Voy a partir la boca porque aparte no almorcé hoy Solamente Comí frutos secos Y un budincito De limón y semilla A bola Estaba espectacular Cansado Pero contento Que se pudo hacerlo más bien Que se despejó Que pude sacar buenas fotos Que pude filmar videos Y que ahora me voy a quedar con la panza llena Tremendo Muy buena la experiencia Pasar en un refugio En este caso fue el refugio de la Laguna Ilón Después de allí fui hasta La mirada del doctor Que es un mirador imponente Viendo Brazo Tristeza Laguna Fry Y a lo lejos se puede ver en la huelguapi La verdad que es increíble Ahora ya estoy pegando la vuelta A Pampa Linda Son cuatro horas desde el refugio Todo este primer tramo bastante plano Entre bosquecitos Y luego A diferencia de De cuando vine Que era en ascenso Tengo una hora Más o menos Hora y media Bajando Y bueno Allá está la moto Y voy a cargar las cosas Tomar un matecito Que No lo traje Para alivianar la carga Y tengo unas ganas Bárbaras De tomar un mate Así que es como Nada El premio al final de camino La zanahoria Tomar un matecito Cuando llegue Y después Bueno Voy a seguir hasta el Hasta el Walzón Que me quedo allí una noche Dos En realidad Y de camino Creo que hay unas cosas lindas Como el lago Puyén Y otro río Que no me acuerdo Como se llama Que capaz que Pruebo Tirar la canita De pescar algo Así que nada Disfruten un poco Un poco Del bosquecito Que está Hermoso Ahora sí Tengo una carnecita Un puré de papas Con agüita Y ya estamos en la hora En que debería poder Salir del parque Esto por acá Suelo Por acá Bueno, en el sitio Me vine hasta Bahía López para hacer un centero de un kilómetro y medio que va hasta el mirador de brazos Tristeza Es el mismo brazo, la misma lengua del Nahuel Huapi que recién veíamos desde la mirada del doctor pero acá es la parte donde comienza Acá pueden apreciar algunas de las vistas que tiene este sendero que es corto pero muy panorámico Esta caminatita de kilómetro y medio la verdad que me viene al pelo porque ayer subí un sendero que fueron veintipico de kilómetro hasta el refugio Laguna Negra y que tuvo sus complicaciones Fue bastante entretenido por decirlo de algún modo y espero la semana que viene tenerlo editado y subido así que estén atentos, suscribanse, activen la campanita y lo van a ver de primera mano Bueno, como les anticipaba, atrás mío está el brazo Tristeza Este es el mirador de brazo Tristeza Una caminata bastante sencilla, kilómetro y medio desde Bahía López así que si andan en la zona de Bahía López, muy aconsejable lo pueden hacer con niños, adultos mayores no tiene mucha dificultad, es bastante corta Y ya, ahorita son, magníficos Bueno, espero que les haya gustado si fue así, me ayuda muchísimo con un like, suscribiéndose al canal activando la campanita voy a estar intentando subir material semanalmente ahora tengo que entrar en el camino creo que es por acá no hay buena próxima no, en realidad no hubiera por ahí creo que estoy perdido manden ayuda, por favor estoy perdido en los bosques patagónicos no, nada bueno no he venido um mmm i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.